Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y sean bienvenidos a algo que jamás esperé, ¿qué haría? Y sí, como pueden estar notándolo porque es bastante obvio por lo que están viendo en pantalla, estamos en Minecraft. Así es señores, me animé, tenía demasiadas, 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 demasiadísimas ganas de jugar Minecraft en estos últimos días y como mi computadora está cediendo un poco, decidí como que de verdad quisiera empezar una serie Minecraft Survival. La verdad que Minecraft ha sido un juego que tanto como los Sims me ha acompañado durante toda mi vida, literalmente desde que salió Minecraft lo he jugado. He crecido jugando Minecraft y tengo demasiados buenos recuerdos con este juego. ¿Y qué mejor ahora que está en su mejor versión? Bueno, no sé si será su mejor versión, pero hay una nueva versión bastante buena que es la 1.14.4 y la verdad me gustaría saber qué opinan de que pueda subir este juego también al canal. El canal, obviamente, o sea, quiero dejar muy en claro, muy, 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 muy en claro que los Sims jamás en mi vida se van a ir del canal porque los Sims son mi cosa favorita en la tierra. El canal es de los Sims, esto sería literalmente un video extra, o sea, hacer una serie de Minecraft sería un video extra. No piensan que Minecraft va a tomar control del canal porque jamás va a ser así. Pero en verdad me gustaría saber en los comentarios qué les parece, qué opinan de que subamos Minecraft, una serie en survival, para poder pasar el rato y disfrutar y qué sé yo, poder platicar también bastante un rato porque en ese tipo de series se habla bastante, la verdad, y se comparte mucho también. Y de verdad me encantaría saber qué opinan acerca de esto en los comentarios, así que por favor, revisa los comentarios. Y si eres nuevo aquí y estás llegando a mi canal, bienvenido, yo me llamo Nano, me llamo, bueno, Simón, me dice Nano. Y mi canal se basa principalmente en los Sims. Y bueno, ahora voy a tratar de darle una prueba a Minecraft, ya que jamás había hecho videos de Minecraft y es algo que realmente me encanta. Así que no me voy a alargar mucho y quiero comenzar a hacer esto de una vez por todas. Estamos en un mundo nuevo, de hecho, lo llamé NanoOasis, o sea, NanoOasis, ¿entienden? Y bueno, realmente, ¿qué es lo que tengo pensado realmente con esta serie, por así decirlo? Depende de, primero que todo, depende de cómo sea su aprobación ante esto, se decidirá si se seguirá subiendo o si simplemente va a durar, qué sé yo. Porque si realmente la mayoría no le gustaría que empezara a subir también videos de este tipo de Minecraft, obviamente no lo haría porque al final y al cabo mi canal es principalmente de los Sims, así que... Y también a ustedes, me importa bastante saber qué les gusta, qué les gustaría ver, pero bueno, la verdad que me apetecía jugar Minecraft, así que... No sé, quiero darle en que sea una prueba. Y bueno, como les digo, sería una serie survival, empezaríamos con lo básico realmente, hacer nuestro refugio, hacer todo lo necesario para Minecraft, tener nuestro mundo survival, bueno, mi mundo survival, pero obviamente ustedes me ayudarían a construir las cosas, a poder saber dónde quiero poner las cosas, etcétera, y bueno, la verdad que sí me emociona porque tengo bastantes ganas de jugar Minecraft. Y bueno, yo creo que ya voy a dejar de hablar de tanto Minecraft, 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 y vamos a empezar a jugar. Bueno, ahorita lo que voy a hacer esta tarde es conseguir lo básico, y me gustaría hoy, o sea, ¿qué objetivos tengo con este primer episodio? Me gustaría poder equiparme más o menos con lo básico, o sea, literalmente con lo básico de empezar full, para buscar también comida, madera, y irnos, yo creo que a minar un poco, realmente así es como yo suelo empezar mis survivals, trato de empezarlos minando, trato de que eso sea lo primero, obviamente trato de llevarme comida, y más ahora que estoy viendo que como duré mucho hablando, lo más seguro se va a hacer de noche en breve, ya que el tiempo dura, creo que son 10 minutos, o 20 minutos el día, y 20 minutos la noche, o 10 minutos el día, 10 minutos la noche, recuerden, no me acuerdo mucho, porque como les digo, últimamente he jugado Minecraft, pero he jugado en un server que tengo con mi hermana, que de hecho, díganme ustedes en los comentarios, no sé si ustedes recuerdan a mi hermana, con la que yo he hecho varios videos de enseñándole a jugar los Sims, si les gustaría que jugara algún mapa de Minecraft con ella, ya que ambos jugamos muchísimo Minecraft, o sea, nos encanta jugar Minecraft, nos llamamos por Skype, ya que yo no vivo con ella, y jugamos Minecraft como locos por horas y horas y horas, y no sé, la verdad que es algo, una actividad que disfruto bastante, me encanta mucho el juego, de hecho, me gusta esta cueva como para empezar, al menos de que, bueno, en verdad, voy a ver si consigo una entrada natural a una cueva, pero antes que nada me gustaría también llevarme un poquito de madera, o sea, quiero llevarme un poquito de madera, y para eso me voy a hacer un hacha rapidita, pero un hacha de piedra normal, si ven que me muevo bastante rápido en Minecraft, es porque en verdad no les estoy, o sea, como que no les estoy tomando el pelo, de verdad, jugaba mucho Minecraft, y últimamente he tenido demasiadas ganas de volver a jugarlo, de hecho, hay un mapa de aventuras que me llama mucho la atención, se llama, creo que, Diversity, Diversity 3, una vez jugué el 1, cuando estaba un poco más pequeño, la verdad, tendría como 12 años cuando salió el 1, y lo jugué y me encantó, pero la verdad, tendría que ver si realmente me gustaría probar el 3, o si a ustedes les gusta, porque, no sé, estoy como preocupado, no sé si les va a gustar que suba Minecraft o si se van a asustar, porque van a pensar que no voy a subir los Sims, pero claro que voy a subir los Sims, obviamente siempre voy a subir los Sims, amo los Sims, pero ok, ya, para las personas que están aquí por Minecraft, hola, mi canal es de los Sims, esto es simplemente una prueba, a ver cómo lo recibe la gente, pero sí, también me encanta mucho, mucho, mucho jugar Skywars, jugar en los servidores, así que si también les gustaría ver videos de ese tipo, en cuanto a Minecraft, con gusto los traigo, porque, como les digo, disfruto demasiado jugar en los servidores, y de hecho, podría llamar amigos, podría jugar con ustedes, a ustedes que les guste jugar Skywars, o que les guste jugar, qué sé yo, los juegos que hay en los servidores de Minecraft, que hay muchos juegos, y es muy divertido, y obviamente puedo jugar con mi hermana, que la puedo invitar, ya que a ustedes veo que les ha caído bien mi hermana, o bueno, eso es lo que he notado, voy a tratar de coger un stack de madera, para podernos ir tranquilos, y después me gustaría que sea conseguir donde queremos hacer, lo que va a ser nuestra futura casa, porque entiendo que quiero que sea grande la casa, porque hay demasiadas cosas que hacer en Minecraft, como para no tener una casa grande, ni un espacio grande, aunque de hecho, me voy a guardar las coordenadas, me voy a guardar estas coordenadas, porque, me parece que son importantes, porque los Spawn Chunks, que es donde nosotros nacemos, esos son los Spawn Chunks, o sea, donde tú apareces la primera vez, eso se le llama Spawn Chunk, esos Spawn Chunks siempre están activos, entonces si nosotros queremos tener una granja de hierro, por ejemplo, una granja de lo que sea, y la hacemos aquí en los Spawn Chunks, que de hecho fue aquí que yo aparecí, siempre se van a estar activos, o sea, siempre se va a estar produciendo, porque si nosotros nos alejamos mucho de un área, obviamente, esos espacios, que son los Chunks, se van a desactivar, por el hecho de que, para tener un mejor rendimiento, por así decirlo, miren, si yo hago esto, ustedes van a poder ver los Chunks, ven, esto es un Chunk, aquí está nuestro Spawn Chunk, de hecho, entonces, con eso es que nosotros vamos a saber poder hacer granjas a futuro y así, voy a tratar de coger la lana para poder hacernos una cama rapidito, porque, por si acaso es ese de noche, no quiero problemas en mi primera noche, porque normalmente la primera noche me estresa bastante, ok, miren, aquí caña de azúcar, esto nos puede venir bien más adelante, cuando queramos hacer libros y así, muerte pollo, lamento a los veganos, de verdad lo lamento muchísimo, los quiero, quisiera ser vegano, pero no me gustan los vegetales, y bueno, no puedo ser vegano si no me gustan los vegetales, porque es aquí voy a comer aire, no puedo, ok, me faltan cuantas ovejas, nada, pues tengo una lana, me deben faltar dos ovejas, a menos de que, son palitos, ok, no voy a plantar esto, porque no queremos desforestar, hashtag, ¿cómo se dice eso? ok, no sé cómo se dice, no importa, de hecho, en estas cosas hay vallas que nos pueden servir de comida, pero realmente como les digo, me gustaría poder encontrar más ovejas, para poder hacerme la cama, porque otra opción sería utilizar lo que es esperar a la noche y matar arañas, pero no creo que sea lo más conveniente, ay, lo siento cerdito, de verdad, de aquí, mira, ahí hay más ovejas, aquí hay dos más, exacto, perfecto, lo siento oveja, me da tanta pena matar animales, pero no puedo hacer nada, ok, ya tenemos para hacer la cama, así que yo creo que nos vamos a ir de aquí, a buscar una mina natural, y también tenemos más o menos un poco de comida, que podemos cocinar ahora, ya que agarré un poquito de carbón también ahí, pero, antes de irnos para abajo, me gustaría irnos al, aquí, al, miren, por aquí hay una, vi que hay un bosque de estos, de los de pinos, y en esos bosques de pinos, suelen haber vallas en el suelo, que se pueden comer, que son muy buenas en verdad, perdón, es que me gusta tener comida, porque eso es lo que más me estresa, en este juego, la comida, gracias vaquita, gracias, ok, entonces quiero ver la valla, pero al parecer se está haciendo de noche, y no me gusta pensar en que se vaya a hacer de noche, si ven que tengo un poquito de lag, es porque, bueno, es la primera vez que estoy grabando con esto, y la computadora, de hecho me está yendo bastante bien, entonces estoy feliz, solo puedo dormir de noche, pero ya es de noche, sol baja, gracias, eso, miren, yes, yes, dios mío, ya, 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 nos vamos a quedar aquí, creo que nos vamos a quedar aquí, a menos de que nos consiga un problema, porque los poblados, nos van a ayudar muchísimo, ok, tuvimos suerte gente, bueno, no sé si ahora, es normal aparecer cerca de un poblado, pero para mí, que tuvimos suerte en verdad, a ver, ahorita vamos a buscar las vallas, déjame ver si veo, unas cuantas vallas por aquí, cerquita, y ahorita vamos a ir al poblado, para poder investigarlo, créanme, es súper bueno tener un poblado, porque más adelante podríamos hacernos una granja de aldeanos, para poder tener tradeos infinitos, por así decirlo, hacer como un mercadito de aldeanos, eso es súper conveniente, pero ya va, no estoy viendo, miren, aquí están las vallas, estas son las vallas, estas vallas, nosotros podemos comerlas, nos llenan de un muslito a la vez, pero son súper buenas, o sea, como que no necesitamos trabajar la tierra, no necesitamos hacer nada, y podemos comérnoslas, les recomiendo que miren hacia arriba, porque si se las comen mirando al suelo, las terminan plantando, entonces, realmente no tiene caso, plantarlas, si realmente lo que tiene es deshambre, pero bueno, vamos a irnos al pueblito este, que lo quiero investigar, a ver si nos conviene, el hecho de quedarnos aquí, o simplemente guardar las coordenadas del pueblo, y volver de ser necesario, pero realmente esta esplanada, de los spawnchuns, está bastante bien, normalmente me gusta hacer casas cerca del mar, a ver, miren, aquí tenemos, creo que estos son patatas, si, patatas, me las voy a llevar, porque, principalmente porque, en los poblados normalmente es el único lugar, donde podemos encontrar patatas, y ya habrán granjeros por aquí, que nos, que las vuelvan a plantar, a ver, por aquí tenemos, una casita normal, con unos hornos, que de hecho así es mejor, porque si no, no tenemos que hacer hornos, miren, están vestidos como de invierno, esto lo hacen, porque hay algunos, que no nos hacen, tradeos, miren un iglú, ok, tenemos pan, tenemos patatas, semillas de remolacha, bolas de nieve, que, ok, no importa, campana, esto lo tocamos, si queremos que se vayan a dormir, cuando vengan, los zombies en la noche, ay, que bonito esto de los iglú, me encanta ese detalle, a ver, hola, perdón que me venga a robar sus cosas, que es esto, ok, no tengo ni una minoría de que es eso, hay cosas que realmente, como les digo, tengo tanto que no juego, que no me acuerdo que son, semillas de remolacha, esto no puede servir para los cultivos, miren de hecho aquí hay una cueva, les voy a subir un poquito el volumen, porque no escucho nada, no sé qué sonido, ya entendí por qué no escucho nada, ok, aquí hay por aquí otro cofre, bien, esmeraldas, listo, no nos has tenido tan mal, para hacer el primer día, a ver, aquí debe de haber algo, otra vez esta cosa, que no sé qué es, qué raro, no hay una herrería, ese ya lo vi, eso es una casa allá abajo, sí, escuchan los esqueletos, ¿verdad? de seguro que abajo hay una cueva, a ver, otra vez esta cosa, que no entiendo qué es, a ver, qué eres, mesa de herrería, ok, no haces nada, por aquí tenemos, ah, miren el esqueleto ahí, lo siento, no he quitado celos, me da ansiedad que esté ahí, ok, eh, ¿qué es esto? miren un gato, ah, sí, pusieron gatos en los, en los poblados, bueno, realmente yo creo que nos vamos a ir a minar, aquí mismo en esta misma, en esta mina que vi por aquí en la entrada, eh, sí, en verdad yo creo que sí, los primeros episodios suelen ser así, cuando, o sea, al final, al final, cuando uno empieza un survival, siempre empieza así, o sea, empieza como que buscando materiales, obviamente para poder, ser alguien, pero antes de bajar, me gustaría hornear, aprovechar a ver si aquí hay un horno, lo hago aquí mismo, ok, eh, poner a calentarse, este, este que tenemos más, y, voy a ver, voy a hacer mi refugio aquí, mientras tanto, voy a hacer mi refugio aquí, mientras que nos quedamos, ok, me voy a quedar con este cofre, de hecho, pero, eh, a ver, voy a hacer otro cofre, para que podamos, tener espacio para guardar las cosas, ¿qué pasó? que no me deja hacer, ok, fue la, ok, no me puedo agachar, perdón, hay tantas cosas que cambiaron, que es como que tan interesante, a ver, vamos a guardar aquí, esto, 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 la madera me la voy a llevar, pero voy a dejar la mitad aquí, voy a llevar, dejar esto, dejar esto, dejar esto, me llevo esto, me llevo los palitos también, me llevo el pan, voy a dejar este pico, porque es aquí, no necesita ese pico, esto, me voy a llevar todo el carbón, me lo voy a llevar, y lo voy a hacer todo a antorchas, porque al final y al cabo, o sea, al final voy a necesitar, más antorchas que otra cosa, y prefiero, gastarlo en antorchas, que gastarlo en otra cosa, realmente, y, aquí voy a hacer, más antorchas, me llevo la madera, me llevo los palitos, no pasa nada, voy a dejar esto aquí, voy a dejar semillas, las vallas también las voy a dejar, la lana, porque allá abajo no importa que no durmamos realmente, ok, esto ya está listo, déjame poner este, y como esté listo todo eso, vamos a bajar, a la mina, pero de hecho me quiero hacer, otro pico, porque no tengo, si tengo más piedra, ok, me gustaría hacerme otro pico, por si acaso, igualmente me llevo a la piedra, y vamos a terminar usando la piedra, no lo puedo entrar en los, ok, no hay nada más que no haya visto aquí, ahí tenemos un golem de hierro, ok, miren, en esta de allá no entramos, nada del final, vamos a ver que hay aquí, en estas dos no entramos, está trabajando, miren, pan, ay, perdón, 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 me lo robé todo, perdón, ¿qué es esto? hola, hola, perdón, sí, buenas, ok, eh, ¿qué es esto? ok, no entiendo nada, estoy tan perdido, sé que habrán muchos de ustedes que son unos pros en Minecraft y todo, pero realmente yo sé cosas, pero tampoco soy, nunca había visto un oso pol, ok, no me mates, chao, ¿qué es eso? ah, no, es un ambiente normal, perdón, es que, no sé, como que hay tantas cosas por descubrir que me encanta, eh, lo único que no me gustaría es tener que hacer mi casa en una zona de nieve, por eso es que estoy pensando, pero de hecho me voy a guardar las coordenadas del pueblo, por si acaso, eh, tenemos que, que volver, porque nos minamos hasta muy lejos, a ver, esto ya está listo, voy a cocinar esto, y voy a ver si realmente la entrada para la mina está por aquí, ups, eso será una, eso sí es una entrada para una mina, ok, no es una entrada para una mina, por aquí tampoco, ok, parece que esto no va a ser una entrada para una mina, chico, entonces, yo creo que, vamos a ver si por aquí, habrá una mina o algo, si no, eso será, no, si no, será simplemente picar hacia abajo, normalmente, picar hacia abajo tampoco es de que lo más conveniente, porque te puedes, caer en lava, pero, yo creo que nos vamos a recedar, porque es la mejor manera realmente de toparse con una cueva, que casa es la mía, ya esto debe estar listo, si, esto no lo voy a cocinar ahora mismo, porque tenemos ya suficiente comida, y me voy a ir directamente, de hecho, directamente voy a bajar por aquí, no me pregunten por qué, pero voy a bajar por aquí, el truquito está en bajar así, miren, de dos en dos, y estoy escuchando esqueletos, entonces, al final y al cabo, lo más seguro, hay una cueva por aquí abajo, y no la estoy escuchando, miren, aquí está, ¿lo ven? ok, hay un esqueleto ahí, déjenme, para que venga, no me hice espada, hay un creeper atrás de mí, ok, 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 ya va, me voy a morir, 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 perdón, es que no me hice espada de estúpido, no me hice espada, déjame yo hacerme una espada, un momentico, ya va, que estresante, wow, que vergüenza estoy pasando, lo siento, ok, 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 aquí nos vamos a hacer la casa, aquí nos vamos a hacer la casa, hay un spawn de esqueletos ahí, o sea, es una trampa de esqueletos, en dos segundos, ya tenemos experiencia infinita, ok, perfecto, entonces lo que voy a hacer es, no me importa morir realmente, porque al fin y al cabo, mi punto de spawn está ahí mismo, así que me voy a arriesgar, bueno, déjame ver si logro matar a este, aunque sea, para que no sean tan molestos, no me van a matar, bueno, no importa, ya yo vi lo que hay ahí, o sea, hay un spawn de esqueletos, y eso nos va a ayudar muchísimo, ok, se me olvidó donde estábamos, para allá, creo que era para allá, por favor, diosito, dime que es para acá, ok, no, definitivamente para acá no es, pero para que yo sea, no, eso me gusta, voy a, a ir a ver si es para allá, esperense, chuchuchuchuchuchuchuchuchu, un momentico, quiero poner una antorcha, al spawn, no lo quiero romper, porque al final y al cabo, si lo rompemos, lo que vamos a hacer, es estar perdiendo, la posibilidad de tener el spawn, y aquí está bastante bajito, o sea, está súper cerca a la superficie, lo cual lo hace también, más fácil de construir una trampa, y si creo que nos vamos a quedar, viviendo por esta zona, o sea, me gusta realmente, esta zona como de la montaña, y aquí así, de hecho, podríamos hacer algo bonito aquí, obviamente no viviría aquí, ni cerca del spawn, el spawn sería por allá, pero tendríamos un poblado, entonces me parece que el lugar, está bastante correcto, o sea, me parece un buen lugar, digan ustedes en los comentarios, si les parece que este sería un buen lugar, para poder tener nuestra casa, de hecho voy a aprovechar, y voy a dormir, porque así guardo el spawn point aquí, sí, pero ya es de noche, gracias, pero sí, la verdad tuvimos muchísima suerte, de tener ese spawn ahí, no sé si ahora es que, es más fácil encontrar los spawns, y encontrar las cosas, ok, déjame aprovechar que no, que no han spawneado, para taparlo, porque si es de esqueletos, creo, si es de esqueletos, lo vamos a dejar aquí, semillas de calabaza, huesos, una montura, hay pólvora, también semillas de esta, esta, ok, perfecto, chicos, tenemos una trampa de esqueletos, así que estoy emocionado, tal vez en el próximo episodio, podemos de hecho, hasta empezar a construirla, para ya empezar a ganar experiencia, y lo que voy a hacer, es empezar a picar un poquito, la verdad que esto es un proceso tardado, así que, creo que lo que voy a hacer, es, picar un ratico, y ahorita vuelvo, ok, bueno, al final realmente no miné tanto, o sea, simplemente conseguí, que sí, que 50 de carbón, y 10 de hierro, porque al final no había nada, en esa zona, de hecho, lo que hice también, fue conectar esta zona, del spawn, a, al exterior, como pueden ver, está a nada de altura, déjenme ver, está a, 63 bloques de altura, o sea, es demasiado alto, no entiendo como esa cosa apareció aquí, pero realmente, miren, la cueva no era nada, aquí fue donde piqué el carbón, aquí piqué también carbón, por aquí piqué un poquito de hierro, y miren, como que no hay más nada que buscar por aquí, así que, realmente, o sea, al final y al cabo, después vamos a tener más tiempo para minar, pero me parece que, que encontramos, algo bastante preciado, que es un spawner, normalmente, nada más en mi vida, había encontrado un spawner de, de esqueletos, la verdad, y me sorprende bastante, y me gusta bastante, me llama bastante la atención, lo que quiero poner ahora es, a cocinarse el hierro, y, me doy cuenta que ya llevamos casi 20 minutos, no lo puedo creer, esta cosa pasa demasiado rápido, o sea, como que el tiempo en Minecraft pasa demasiado rápido, pero bueno, la verdad, siento que para que sea nuestro primer episodio, y para que vea más o menos, de que puede tratar esta serie, me parece que es suficiente, así que lo que voy a hacer, es dejar haciéndose ese hierro, voy a ver si me voy a buscar una mina por aquí, pero, esto es lo que vamos a dejarlo, hasta aquí, por el episodio de hoy, muchísimas gracias, por acompañarme, de verdad, por favor, déjenme en los comentarios, que les parece, si les gusta que traiga Minecraft, si les gusta que incluya, este juego al canal, obviamente no de una manera tan potente, como lo es los sims, ya para el canal, pero si les gustaría que incluyera Minecraft, de alguna u otra manera, por favor déjenme en los comentarios, y yo con gusto lo voy a hacer, ya que me disfruto demasiado, demasiado jugando este juego, así que nada, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos, también recuerda seguirme mis redes sociales, que tienes todos los links, allá abajito en la descripción, y no solamente eso, también recuerda darle a me gusta, si te gustó este video, y nada, nos vemos en el próximo video, los quiero muchísimo, bye. Chau. 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 Chau.